Bueno, el día de hoy llevamos a cabo dos presentaciones de dos diferentes fechas, hablando de Panterbélico que viene el 9 de septiembre a la Feria de Santa Rita. Ahí los vamos a tener por primera vez, después de ser uno de los integrantes de Grupo Arriesgado, pues vamos a tener a Panterbélico 9 de septiembre en las instalaciones del Palenque de Santa Rita. Los boletos ya están a la venta, una gente completamente familiar, donde ya van a poder adquirir sus boletos en Don Boleto. Ya conocemos toda la página, www.bobleto.com. Y bueno, pues hablando de lo que es la Expo Gun, iniciamos los conciertos a partir del 5 de octubre al 15 de octubre. Los boletos también ya están a la venta, agregamos otros puntos de venta a cargo de Don Boleto, www.boletito.com. Ahí es donde vamos a tener, ya están en la plataforma, ya están a la venta. También aquí en las instalaciones de Ayayay, que es comida y cantina tradicional y del Casino Winland. Esas son los otros dos puntos de venta para los conciertos de la Expo Gun, del 5 al 15 de octubre. Bueno, abrimos con tu canal de Tijuana y Edén Muñoz, que también el fin de semana. Así es. El segundo fin de semana, Banda MS. Sí, ahí te vamos a ver. Bueno, toda la carcelera la tienes a mis espaldas, si me permites, porque no me la sé de memoria. De 5 a 6, y luego nos vamos a Remy Valenzuela, que sería el 7. Y luego de ahí nos pasamos al Festival Country, que es el 8, a cargo de 8 segundos. Caballo Dorado, Club Vegas, que está a cargo de ellos. Y luego nos pasamos, tradicionalmente, a Enigma Norteño. Enigma Norteño, que es la fecha 12 de octubre. Y luego del 13 es Edición Especial, el 14, la Banda MS, ya confirmadito, confirmadito. Y luego del 15 es Gerardo Ortiz y Vierna García. Así concluimos nuestros espectáculos de la 40 aniversario de Expo Gun. Bueno, pues una carcelera de lujo, sin duda. Sí, claro. La verdad que se trató el Consejo Directivo del Comité Organizador de brindar un espectáculo del primer mundo. Y hacer un Expo Gun familiar, hacer un Expo Gun diferente. Recuperando los valores, o más que los valores, recuperar la tradición de Expo Gun como era en el pasado. Y esta es la primera edición que se hace de esa manera. Digno, digno de un 40 aniversario. Correcto, es el 40 aniversario de las nuevas Expo Gunas. Bueno, por parte de Boletito, ¿qué horario van a poder prestar? ¿Van a poder prestar la compra de los boletos? En Matriz de Boletito, estamos ubicados en la Federal Periférico de la Juventud, número 6704, dentro de Cantera y Acabados de Chihuahua. Ahí los atendemos con gusto de 10 de la mañana a 20 de la tarde. O en los otros dos puntos de venta, que son en Winland Casino, de 12 de mediodía a 12 de medianoche. O en Ayayal, Cantina y Comida Tradicional, también de 12 de medianoche a 12 de medianoche. Por lo pronto, son los puntos de venta autorizados. Ahí los atendemos con gusto. O a través de la página www.boletito.com. También o al teléfono, ya sea llamada su WhatsApp, al 614-479-9504. ¿Qué es eso? Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, los esperamos. Apóyanos en estas dos veces de Vibreca. Gracias.